La emergencia sanitaria se extenderá hasta el próximo 31 de agosto y aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo, así lo anunció en su locación y habitual el presidente Iván Duque. El primer mandatario de Estado también anunció que a partir del 1 de junio se iniciará una nueva etapa de aislamiento preventivo que requiere más inteligencia colectiva y disciplina índico. Igualmente avanzará en nuevas reactivaciones paulatinas de la vida productiva, pero la vida social seguirá restringida. Para ello anunció que desde el 1 al 30 de junio se empezará una nueva fase. En esa nueva fase se evaluará la reactivación de museos, bibliotecas y labores de servicio doméstico. Los restaurantes continuarán operando con domicilios. Las universidades y los colegios de preescolar básica y media seguirán en junio y julio con educación virtual. Los mayores de 70 años seguirán en aislamiento hasta el 30 de junio, pero con elementos y pautas para que entre el 1 y 30 de junio se les permita tener algo de espacio exterior con precauciones y limitaciones y evaluar mayor espacio exterior para los menores de 5 años. Se activará la vida productiva, pero no social. Además enfatizó que las fronteras seguirán cerradas sin transporte intermunicipal terrestre ni transporte aéreo nacional e internacional. Sin embargo, se avanzará en protocolos para una eventual reactivación en una siguiente fase.